Ayer, producto del viento, se voló el techo de una casa y tuvieron que acudir al lugar a poder asistir a las personas que estaban ahí. Sí, bueno, buen día. Sí, en horas de la tarcita noche, con la fuerte ráfaga de viento que pasaron acá por la comarca, recibimos un llamado telefónico de una voladura de un techo de una vivienda en construcción. Bueno, al arribar al lugar, esto en Calle Saavedra y Gadano, en Villa Mitre, al arribar al lugar, se encuentran con el techo por completo en la propiedad del vecino, donde, bueno, había riesgo de que se siga desplazando y volando parte del mismo, donde el personal tuvo que hacer unos amarres de sujeción del techo por completo de una vivienda en construcción. Bueno, en el día de hoy, se procedió a verificar daños en la propiedad del vecino, en donde, bueno, quedó todo registrado. Esto es producto por, bueno, la fuerte ráfaga de viento que sorprendió a la comarca en el día de ayer. También, en ese momento, se recibió un llamado telefónico de un principio de incendio en Calle Urquiza, la 800, en donde, bueno, al arribar al lugar, se contata de que el mismo había sido originado, bueno, producto también al fuerte viento, los cables se habían, habían hecho una descarga eléctrica en ramas y otros cables de otro servicio, los cables eléctricos, digo, con otro servicio, y esto, bueno, se habían prendido fuego, por suerte no ingresó al interior de la vivienda, ya que el mismo, bueno, contaba con, la misma contaba con cielorraso de madera, machimbre, ¿no es cierto? Bueno, se verificó toda la estructura, no habiendo propagación al interior de la vivienda, y, bueno, la cooperativa eléctrica procedió a solucionar este inconveniente, ¿no es cierto? Bueno, este viento no lo teníamos, no teníamos una alerta ni nada, fue un cambio de temperatura, o sea, de frente de temperatura, que provocó este miniciclón, ¿no es cierto?, en el día de ayer. ¡Gracias!